Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros, Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros, San Juan Bautista, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Por los dos santos, patriarcas y profetas, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, San Andrés, ruega por nosotros, Santiago, ruega por nosotros, San Juan, ruega por nosotros, Santo Tomás, ruega por nosotros, Santiago, ruega por nosotros, San Felipe, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, San María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, todos los santos, discípulos del Señor, ruega por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, San Luis, ruega por nosotros, Sang finden, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Ruega por nosotros, santos, Perpetua y vernos en la gran cantidad dedenas, ruega por nosotros, Ruega por nosotros. 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 Santa María de Jesús, sacramentado en ella. Ruega por nosotros. 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 Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, oyenos, para que gobiernes y cancernes a su santa iglesia, te rogamos, oyenos, para que asistas al Papa y a todos los vientos del clero en tu santo servicio, te rogamos, oyenos, para que bendigas a este elegido, te rogamos, oyenos, para que bendigas y santifiques a este elegido, te rogamos, oyenos, para que bendigas y santifiques a este elegido, te rogamos, oyenos, para que consiga la paz y cancernes a todos los vientos de la tierra, te rogamos, oyenos, para que consiga la paz y cancernes